NOS CONSTRUERE LA CONTCharles hasta me paro la cárcel y la patria si te cae se sienta chale no le va nada bueno, vamonos Nadie sospechará de ese muerto Alá, he robado a dos Ahora corre como un condenado Porque es lo que eres Y para A ver, la pieza Mira por lo que ya está funcionando Ok Esto me da vida Sí Pues come, hijo Come Hola, Estel Hola, buena Oye Hola, buen hombre ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Sí 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 Sí, sí, sí Sí Yo entrando esperando ver Lo de Supongo que el de Hunter Lo que se encuentra A ver A ver Esto es un ¿Quién será? Este, tío Eh, ¿habéis visto a este pringado? ¿No? Pasa el buen día Buah, flipalo Flipalo, tío Mira Eh Me doy cuenta De que Vende ganzúas Mira Toma Toma todas las ganzúas ¿Vale? Eh, mire Es que Te lo va a vender Eh Todo esto Vale Que Quiero decir Me lo he encontrado Andado por ahí No Tú no te preocupes Chilling, ¿vale? Mira Me he encontrado Eh Un salami puta madre Una tarta De mentira Me he encontrado Eh No O sea, no me lo he encontrado Lo he hecho yo Toma un calderito Dos calderitos Pa Ya sabes Eh Una jarrita pa' ti ¿Tenemos trato entonces? ¿Sí? Un placer hacer tratos contigo Joder Si es que así da gusto Ah Pase buen día A ver Hijo de puta A ver Hijo de puta Venga Hasta luego Nos vemos Pues este juego Es el creador De El juego este De Glass Station Creo Y el de Uy No sabes Esos juegos Meme Que salieron Hace un Un tiempo Que rollo Simuladores Y tal Con físicas Rotísimas Con todo roto Más bien Joder Pues mira que es De los más famosos Lo hiciste bien Vuelve más tarde Puede que tenga Alguna mercancía Interesante para ti Te haré un buen trato Fue de los más famosos Casi que literalmente Además Es que no me acuerdo El nombre Lo hacen ¿Se llevó un huevo de años? Pues si Luego hicieron El de Luego hicieron El de Tener una tienda De perritos El de La cabra Es otra gente ¿Qué puede hacer El bueno de Joe Por ti Mi cansado Pagabundo Un poco de cerveza Vino O quizá Te gustaría Conocer a una mujer De buen corazón A la que le encantaría Oír hablar De tus grandes aventuras Estoy buscando Un tipo llamado Truras No lo conozco No lo vi ¿Sabes qué? Me he cambiado de opinión Vete de aquí Pagabundo Oh benefactor No te enojes Fue enviado por papi Papi fue Despedido Ya no está allí Ni yo tampoco Ah bueno Tal vez haya una o dos cosas Que podamos discutir Nuestro estafador No está hoy Pero ¿Sabes qué? Hermano Allí El que está sentado Con un vaso vacío Debe saber algo Pasan el rato Solo ten cuidado El tipo siempre gana No importa el juego Que esté jugando Es inquietante Gracias por el aviso Gracias por el aviso ¿Ese maldito pollo Te envió Bueno No voy a soltar Mis frijoles Hasta que me ganes En datos La verdad Tenemos que hacer esto Sí Las reglas son reglas Pague y juguemos Pagámoslo a tu manera Bienvenido al minijuego De datos Algo chiquito Entre el juego Tú y tu oponente Lanzaréis el juego De datos Y luego Os tiraréis los datos Nuevamente De acuerdo con la regla Me estás lanzando Tus datos Ahora veamos La sorda de tu oponente Después de cada lanzamiento El oponente Esta fase En la fase De contrarrestar Cada uno de vosotros Puede derribar Los datos Si dispone De las unidades Adecuadas A veces Vale la pena Sacrificar tu combinación Para destruir A tu oponente Después de contrarrestar Obtienes puntos Por cada combinación Que hayas conseguido Mantener Que hayas conseguido Que hayas conseguido Vale Empezamos ganando Es que acaba de salir hoy Es que ese juego Sale hoy Dehalación Y Dándanos El Lo Lo Ha Lo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, aquí está el botón... ¡Deberió! ¡No pierdas! ¡Lostrará! ¡Toma! ¡Lostrará! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Pero nuestro Trusas está en otra taberna! Si la encuentras probablemente te ayude... ¡Adiós, adiós! ¡Uy! ¡Uy! Oye, 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 que casi le pego una hostia ¿Por qué hablan en algo raro? Tú no te hagas preguntas Tú... Mira No te hagas preguntas, sin más Da igual No te hagas preguntas Con un estafador, o sea, con esto, ¿no? Hola a todos, pareces un jugador ¿Verdad? Porque seguramente es lo que sea No te hagas preguntas, ¿no? No te hagas preguntas, ¿no? Vale. Vale. Creo que sí. ¡Volví a ganar! ¿Tenían que hablar yo con este tío? ¡No! ¿Qué es lo que pasa? Me aburrí de este lugar y quiero salir por la puerta principal. Necesito un pase seguro. Se rumorea que tú tienes uno. Escucha, amigo. Puede que le gustes a Papi, pero eres un extraño para mí. Veamos de qué estás hecho. Si puedes beber más que yo, consideraré ayudarte. Lo que tenga que pasar, pasará. Se olvidaron todos de ese ¿De qué? ¿Del de la cabra? ¿Del God Simulator? A ver Es que es un meme muy quemado El tema de los simuladores Últimamente Bienvenido al juego de beber Tu objetivo es beber todo el alcohol Antes de que tu oponente Cuando haya bebido más que él Podrás saquearle Las reglas son simples Apunta a una botella y pulsa El botón izquierdo Cuidado, cada botella que bebas Te dejará un poco más achispado Ganarás cuando tu oponente Queiga al suelo antes que tú Elige bien cada botella Así que Si se te escapa una botella Pierdes Un poco más elite No se debe meter una botella De una botella Estable de que no existe No se debe meter No se debe meter No se debe meter con armadura sentado frente al vaso vacío es una de las guardias que no es muy popular por aquí tiene la forma que estás buscando esta ciudad me está matando te va a encantar esto amigo sabes que es lo mejor los sueños se hacen realidad vine aquí como un clérigo y ahora me ganó la vida mintiendo y engañando es una vida un regalo no es la vida un regalo un clérigo y un tramposo hay alguna diferencia más pequeño muy bien ha sido un timbo muy útil consideremos tu problema está diciendo que el guardia tiene el formulario como piensas conseguirlo necesitas una distracción una pelea espera no voy a ir allí me conoce y no querrá hablar emborrachalo por tu cuenta vuelve con el periódico estaré esperando aquí no hace que parezca tan fácil ok por qué me molestas pareces sediento buen hombre qué tal si te traigo una cerveza no rechazaré eso querido salvador espero un momento me resulta terriblemente familiar me pasa mucho es como una vívera fraternal o algo así apuesta que no puedes beber más que tienes una apuesta allá vamos no 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 ¿Cómo? ¿Fue tan malo? Escucha, puedes usar este truco tanto como quieras mientras tu cabeza pueda soportarlo. Ahora dame el papel. ¿Y ahora qué? Parece que falta algo. Este es un pase asegurado al portador. Necesita ser sellado. Esto, mi amigo, cuesta exactamente $2500.